La Universidad Nacional de Río Cuarto invirtió 5 millones de pesos en 8 aulas híbridas. Cada una de ellas posee cámara, proyector, computadora de escritorio, equipo de audio y alarma monitoreada. Las clases podrán ser grabadas a través de Evelia o bien de otras plataformas. Las aulas, ubicadas en el hall del pabellón 4, permitirán clases presenciales, virtuales o mixtas que se podrán transmitir en vivo. Esta adecuación de espacios aúlicos se enmarca en el plan de virtualización de la educación superior dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. A través del plan de fortalecimiento de las TICs, esta infraestructura mejorada permitirá una modalidad de trabajo flexible en nuestra universidad.